de este brasileirao histórico, inolvidable, cambiante, en donde los que pelean arriba pueden pelear en el medio y los que pelean abajo pueden pelear en competiciones internacionales y los que pelean en competiciones internacionales se encontraron peleando el campeonato, ¿no? Bueno, aquí ya estamos. ¡Uy! No me gusta nada. No me gusta nada el ámbito, ¿eh? Sabio Pereira. Sabio Pereira Sampaio. Que Dios nos proteja, que Dios nos ayude, ¿eh? Habla mucho eso, ¿no? Ahí está Pavón con Hull. Hull para su zurda. ¡Hull! ¡Gol! 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 De Atlético Mineiro, que quiere ser campeón de Brasil. Apareció el increíble, ese delantero que saca conejos de la galera permanentemente. El increíble Hull, dice que gana el galo, que canta fuerte, que grita fuerte, que sueña despierto. Uno para Atlético Mineiro, cero para San Pablo Hull. No se le puede dar un solo centímetro de espacio a Hull, porque termina haciendo este tipo de jugadas. Te define todo cuando todo está más enredado. Y San Pablo, que venía siendo tan aplicado en ese tipo de marcaje, llegaba a Pablo Maya para tratar de hacer una sombra, pero era imposible. Ante el enganche que hace Hull, que termina marcando este tremendo gol de media distancia. Hace su mejor estilo, pelota que pega en el césped y se va al fondo de la red, a pesar de la estirada que tuvo Rafael. Este gol, Alejo, vale oro. Y puede valer hasta campeonato. ¡Claro que sí! ¡Qué jugador impresionante! ¡Qué goleador! ¡Voraz! ¡Es una caldera el Mineirao! Alcanza la línea de Palmeiras, Atlético Mineiro con este resultado. Un mal árbitro como este. Mirá el penal que no cobra de entrada. Increíble. Pero de entrada, de frente a la jugada está. Y es árbitro fija, ¿no? ¡Ve ahí le va a cobrar el penal! ¿No? ¡Ah, sí! Quiere empatar ya en la hora el tricolor paulista. Va Luciano. La orden de Sabio Pereira. ¡Luciano! ¡Gol! ¡Gol! De San Pablo, Luciano. Dice que ahora el partido está uno a uno en el Mineirao. Y lo pone además uno a uno en los minutos finales. Va a tener que hacer un trabajo bastante fuerte de Atlético Mineiro si quiere darle la vuelta. ¿Qué había? Y Guillermo Arana recibe gol. La pone para Paulinho. ¡Ahí está! ¡Gol! 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 De Atlético Mineiro, de Paulinho, de los socios del gol, de los distintos, de los diferentes, de los que te cambian el juego, de los que te pueden dar un campeonato. Paulinho, Paulinho, para definir un partido sobre la hora, para seguir soñando con el campeonato. Una asistencia majestuosa de Hulk y lo va a ganar el equipo de Felipao. Dos para Atlético Mineiro, uno para San Pablo. ¡Qué manera de controlar la pelota de Hulk! Y qué manera de poner ese pase cuando pensamos que quizás se iba a ir sin control esa pelota. Se lo pone de punta con pierna zurda. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va, Paulinho? Entre los dos jugadores de Sao Paulo y termina marcando de esta manera. Además, Alejo lo hace con una fuerza, con una potencia. Como quien dice, este gol va a significar absolutamente todo para Atlético Mineiro. y termina resolviendo a través de los jugadores que individualmente más le aportan al equipo. Hulk con el primero, Paulinho con el segundo y no en vano, obviamente, la alegría de Felipao. ¡Qué final! ¡Por amor de Dios! ¡Qué final de Brasileirao, de partido, de todo! Pero estos son los jugadores diferentes, Alejo. Los que tienen las buenas tomas de decisiones en el último cuarto de cancha, son los que terminan marcando la diferencia, por más que de pronto tu equipo no esté en el mejor momento, obviamente. Y ahora lo gana el Galo. Como para no llorar. Como para no emocionarse. Como para no reír. El mejor equipo de la segunda rueda. Nueve partidos sin derrotas. Con dos goleadores extraordinarios. Como Hulk y Paulinho. González Everson se queda con la pelota y con la victoria. Señoras y señores, ganó Atlético Mineiro. Ganó el equipo de Felipao. Con goles de Hulk y de Paulinho. El Galo. Para la locura de todo el Mineirao. Para la emoción de Luis Felipe Colares. Le ha ganado a San Pablo. Y llega a la última fecha. Con chance de ser campeón. Querida Juliana Seracer, un placer como siempre. El placer fue mío, Alejo. Con este tremendo partido que pone cada vez mejor el Brasileirao. Un abrazo.